Música Están chingones, están chingones Estoy viendo Algunas preguntas, dice Disculpa, ¿tiene algún costo? Espérame Obviamente no hay costo Nosotros somos doble A ¿Vale? Y aquí en el grupo nos mantenemos Con nuestras propias contribuciones ¿Cómo? Es una séptima tradición Nos basamos en las tradiciones Nada más para los gastos de la agrupación ¿Qué quiere decir esto? Que todos de alguna manera aportamos Pero si vienes a vivir una experiencia Obviamente nada más hay un costo para la comida Es una aportación Es una aportación De recuperación y no es obligatoria Es este, con lo que puedas apoyar Sí, es una séptima nada más De alguna manera es de conciencia Si puedes apoyar con la aportación completa Está bien Si no, es de conciencia nada más Pero el dinero no es un impedimento Para que vivan la experiencia O para que militen en un grupo Sí, porque nosotros como servidores Obviamente nunca No cobramos O sea, no recibimos Un pago por el servicio que damos Simplemente el servicio Nos lleva a la sobriedad Y obviamente ese tipo de cuestiones A nosotros nos sirve Hacer experiencias y trabajar con la gente Con la gente que llega Con la gente nueva Haciendo experiencias Haciendo un servicio Yo me mantengo sobrio Ese es el pago en realidad El dinero no es un obstáculo Bien lo decía Dani No es un obstáculo Para vivir una experiencia Para ser parte de Alcohólicos Anónimos Es importante, sí Pero no es el fin El fin es estar sobrios El fin es estar bien Obviamente esto va más allá De estar sobrios Sigan haciendo preguntas, compas Bueno, ¿cómo trabajar el resentimiento Con mis padres o con mi mamá? Es complicado Porque muchas de las veces Como es Vamos a un inventario Donde de alguna manera Nos inducen al perdón Pero antes de llegar al perdón Tiene que haber hasta cierto punto Una empatía Tienes que empezar a entender A tus papás De que de alguna manera Ellos vienen de unas situaciones A lo mejor Mucho más complicadas que tú Y a lo mejor Muchas de las veces No te dieron lo que Lo que tú querías Te dieron lo que ellos tenían Nada más Lo tienes que entender Que muchas de las veces Eso es amor Porque ellos no te podían educar De una manera diferente Porque no la sabían Al día de hoy Que yo empiezo a conocer El programa Y empiezo a manejarme A base del perdón A través De empezar a aceptar Que no sufrí tanto Como yo pensaba Que al final de cuentas Ese odio Y ese resentimiento Obviamente Me va a lastimar Más a mí Que a los demás Bueno Porque el que está resentido Es el que sufre Me cae de madres Bueno Y muchas de las veces Por eso Muchas veces Te vas a beber Porque no trabajas Con los pinches resentimientos Bueno Dice la literatura Que tenemos que estar Vigilando El resentimiento ¿Qué quiere decir esto? Que no con un inventario Vas a quedar blanco Como la nieve Y vas a Vas a perdonar En un parque O así florecitas Y un arcoiris No Eso no existe ¿Por qué? Porque después de un inventario Pues obviamente sigue El diario vivir ¿No? Y si no vigilas Ese sentimiento De injusticia Que así empieza Es que por qué Mi papá Quiere más A mis hermanos Es que por qué Mi papá Güey O mi mamá Nunca me puso Atención a mí Güey Dices no mames Güey Si vieras Cómo te ve Esa persona Güey Si vieras Cómo te ve Tu madre Güey Si vieras Con el cariño Y con el amor Güey Que de alguna manera Te ve Güey Solamente Que no sabe Hijo de su puta madre Güey Expresarlo O darlo Güey Y ya depende De mí Güey Si quiero meterme Realmente A bajarle de huevos Como decía Dani A decir no mames Yo ya no quiero Seguir resentido Con mis padres Güey Ya me cansé Hijo de la chingada Güey De tener este sentimiento De verlos Y quererlos cachetear Güey Verlos hijos De su puta madre Y decir no mames Son injustos Conmigo Güey Cuando empiezas A cansarte de eso ¿No? Empieza a haber Una aceptación Y empieza a haber Un perdón genuino Güey La onda de decir Qué tranza Qué sientes por ellos Güey No pues es que Si los quiero Pues ahí está Güey Ellos también te quieren Güey A lo mejor Sus carácteres Y sus formas de ser Son diferentes Güey Pero en el sentimiento Al final de cuentas Es lo mismo Güey Entonces ahí Güey Empieza uno A empezar Güey A pisar esos terrenos Del perdón Pero eso se tiene Que ir fomentando Güey A través de estar Dentro de una agrupación A través de que Cuando empiezas a sentir Nuevamente el malestar Con un familiar O con tu mamá O con tu papá Obviamente Qué dice la literatura Que hagamos Que lo discutamos Con otra persona ¿No? Sí Es un apadrinamiento Y por eso También hay seguimientos Güey ¿No? Porque una vida ¿No? Basada en el resentimiento En el egoísmo En el malestar En la obsesión No se va a componer Con un inventario De primera Así como la varita mágica No lo va No va a pasar eso ¿Sí? Por eso dentro De una agrupación Pues hay seguimientos Hay un segundo inventario Un tercero Un cuarto Y hay mantenimientos Güey Hay una tribuna Güey Para que sigas expulsando Los malestares Güey Hay un padrino Güey Que de alguna manera Te puede Güey Dar guía y dirección A través de su propia experiencia Cómo hizo Trabajar con sus resentimientos Güey Y obviamente Es necesario Güey ¿Por qué? Porque como les digo El resentimiento Te puede mandar al alcohol Güey Si no lo vigilamos Y estar viviendo Con una persona Viéndola Y cada rato Estar enojado Cada rato Estar resentido Pues está culero Güey Entonces primero Le tengo que bajar De huevos Güey Y empezar a entender Güey Que no Que mis padres Güey De alguna manera A lo mejor Vivieron peor que yo Que hay un poquito Güey De comprensión En ese sentido Para que después Empiece yo Güey A bajarle De huevos Y decir Güey Los perdono Chingue a su madre Güey Ya estuvo Ya estuvo De seguir cansándome O de estar Viviendo de esa manera Ya me cansé Hijo de la chingada De vivir con el resentimiento Con vivir siempre Siempre enojado Vivir siempre Estar viendo Qué hacen los demás Ya estoy hasta la madre De sentirse De ese tipo De cuestiones Y es a través De una agrupación Y a través De perdonar ¿Vale? Entonces este Creo que hay otra pregunta ¿No? ¿Cómo puedo trabajar Con mi pereza? ¿Alguien la quiere contestar De aquí? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? ¿Por qué? ¡Un sueño, dale mira!